Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este canal Bueno pues en esta ocasión vamos a tener la oportunidad y el gusto de presentarles un equipo de pues muy antiguo y muy interesante, muy suave, muy bonito como lo estamos observando Se trata de una casetera sencilla estéreo de la marca Panasonic la cual le corresponde el modelo RS262US Esta casetera déjenme comentarles que aunque no lo crean, se ve muy bien, está muy bien la casetera tiene 47 años de antigüedad, fue fabricada en 1973 en Japón Entonces pues solamente le faltan 3 años para el tostón y déjenme decirles que todavía sigue tocando muy agradable los cassettes Tiene algunos detalles nada graves, los cuales voy a mencionar para que luego no haya quejas ni nada Pero nos vamos a enfocar 100% en lo que es la reproducción y por supuesto la grabación de audio Si se fijan bien, aquí tenemos un botón que tiene este llamativo rojo, es el botón de grabación Entonces con este equipo también nos va a permitir grabar audio desde línea externa Para lo cual ya tenemos varios cables ahorita conectados El equipo ya lo tenemos conectado Allá al fondo vemos un pequeño múltiple, allá aquí el cable que ven, ya enchufado Es el cable original del equipo Vamos a mostrarle un poquito aquí también para que vean como está estéticamente Aquí dice cassette stereo tape deck Tiene control de volumen por lado, así por separado bien suave Este ecualizador también que mide los niveles de cada canal El contador de cinta, un LED para lo que es la grabación Me parece que el botón de grabación, el LED rojo que se ve ahí en record no funciona El contador de cinta me parece que tampoco no está funcionando Al frente aquí tenemos el botón de encendido por supuesto Un filtro de lo que es para reducción del ruido Selector de audio tipo estéreo o mono oral Así como también selector del tipo de cinta Si es normal o si es cinta de óxido de cromo El botón de pausa Estos botones son de tipo palanca Están muy suaves, miren Son de tipo palanca Muy al estilo de aquella época Botones de reproducción Los cuales En especial el REC Si se fijan tiene esta línea Que llega hasta donde dice PLAY Para poder grabar Necesitas presionar los dos botones al mismo tiempo Actualmente solamente necesitas presionar un solo botón Y que dentro de la bandeja exista un cassette Que sea para grabar Igual el botón de EXJET Permitía, si, abría la compuerta Y tenía un pop-up Que era botar el cassette Hacerlo botar, así brincar De una forma muy peculiar Ok Y bueno Aquí desde el ángulo de la cámara No lo podemos observar al 100% Pero aquí tiene una tapita muy curiosa Acrílica Es como una cortina Una persianita Así miren Que es para proteger Y aquí Tiene lo que es la entrada Para, bueno Salida Para audífonos De un cuarto Aquí tenemos un cable Vamos a sacar El audio Y lo vamos a conectar A una radiograbadora Que tengo Conectada en este momento También tiene Una conexión Para micrófono De 3.5 milímetros Con canal Por separado Ok Al igual Como vemos acá Donde es el control de volumen Ya ven que lo tiene Dividido Igual La entrada para micrófono También está dividida Ok Así miren Ok Botones muy de la época También Existe un detalle Que ahorita se los voy a mostrar Más adelante Solamente en el canal izquierdo Digo es Algo muy pero muy pequeño No es algo grave Al momento de subirlo Llegas Vas subiendo Y llegas hasta acá Y vas a llegar a un punto En el que Vas a notar una variación En el audio No así en el canal derecho Que todo fluye perfectamente Pero Insisto Por el sonido Que arroja Este dispositivo La verdad Es insignificante Ese detalle Ok Ya lo van a ver En unos momentos más Entonces Hablando de lo que es Las conexiones Déjenme comentarles Que bueno Ya tenemos conectado El equipo Más para allá Se ve el otro Múltiple Que ya está activado Y bueno Tenemos Este cable A ver Este cable Va conectado Directamente A lo que es Línea de salida De audio Y este cable Ya está conectado Miren Déjenme mostrarles Allá en aquella Radiograbadora Que está ahí Ok En lo que es Audio in Ahí ya está conectado Ok En la parte posterior También Van a observar Otro cable Muy similar Nada más que este Este De Audio y video Ok Por eso lo ven Con más rayitas Entonces En la parte posterior Tenemos desconectado Lo que es el amarillo Obviamente Nomás nos quedamos Con los del audio Y este cable Este terminal De 3.5 milímetros La vamos A A introducir En lo que es En la salida de audífonos De un celular Para capturar El audio De un video Que vamos a reproducir Lo vamos a colocar aquí Para que vean Vamos a capturar Ese audio Al cassette Ok Entonces En este cable Aquí Vamos a sacar La señal De audio Hacia la radiograbadora Que ya les mostré Que es lo ideal Como debería De conectarse Este equipo Ok Sin embargo Lo pueden conectar También Desde aquí adelante Por línea O salida De audífonos También lo vamos a hacer Para que vean Que si funciona bien Ok Bueno Entonces Vamos a pasar A las pruebas Correspondientes Ok Vamos a bajarle Volumen Ok Vamos a encenderlo Una de las cosas Que me gusta Son los ecualizadores Estos Como Se iluminan Muy suaves Ahí van a ver Muy padres Que se iluminan Ok Y ya cuando bailan Las agujas Se mira mejor Ahí está encendido Ok Ahí por si Acaso Se preguntan Que si sirve O no sirve Si está funcionando Ok Bien Pues este Ah Otro detalle También que hay que mencionar En ocasiones No siempre Es un detalle Aleatorio Yo no desconozco Por que lo hace Pero a veces Introduces el cassette Le das el primer playback O ya sea que adelantaste O regresaste la cinta Y después le das playback Eh Puede escucharse Como que lo está rebobinando Muy rápido La reproducción Como tipo caricatura Pero lo detienes Y le vuelves a dar playback Y ya lo corre normal Ahorita vamos a ver No sé si lo haga Ok Durante el video Pero se los comento Ok Vamos a reproducir Este cassette Solamente una parte Porque no queremos Que nos bloquee en el video Ok Ok Playback Y vamos a subir El volumen Déjame darle Acercamiento aquí Más o menos A ver Ahí está Ok Es el botón de pausa Ahí lo pueden observar Ok Y bueno A ver Vamos a quitar este Vamos 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 a detenerlo aquí Y Vamos a detenerlo aquí Vamos a detenerlo aquí Vamos a detenerlo aquí Vamos a detenerlo aquí Bueno Vamos a detenerlo aquí Vaz Vamos a detenerlo aquí Vamos a detenerlo aquí Porque ya nos vemos Vamos a detenerlo aquí Cause the Ahí los escucharon Y no es por nada pero la música De aquella época En estos dispositivos se escuchan Super bien La verdad prácticamente ya no estamos Arrepintiendo en anunciar este equipo Porque si está muy suave La verdad 1973 47 años Y todavía aquí está Ahí está Como lo avienta el cassette Y bueno A ver vamos a intentarle con otros Otros cassette que tenemos aquí Rápidamente Para que vean la diferencia entre Entre uno y el otro Solamente vamos a tocar así Algunas partes No todo A ver Vamos a ver esto ¿Vale? Ok Lado opuesto ¡Wow! Esa canción Vamos con otro cassette Si yo tuviera el corazón Lado contrario Ese es el detalle al que yo me refería Vamos al otro desplay Regresamos Lado opuesto Y otra vez el lado en el que estamos Otra vez Ese es el detallito que suele hacer en ocasiones Por eso lo volví a reproducir de un lado o de otro Para que vieran Por lo visto es cuando En algunas ocasiones cuando se coloca el cassette Parece que Que queda algo ahí Este Provocando que la cinta avance un poquito más rápido Ok Desconozco exactamente pero bueno Ahora vamos a ir Con lo que dijimos que es la grabación Aquí está un cassette Y el sentido de La grabación es hacia el lado derecho Ok Aquí la flechita del playback indica Que va hacia aquel lado Así lo vamos a poner Ok A ver vamos a Vamos a reproducir algo Que no queremos que se grabe así bien rápido Esta es una grabación que ya habíamos hecho Desde el equipo móvil Pero ahorita se los voy a demostrar Para que vean Ok Entonces A ver cuánto llevamos aquí De timing Ok Vamos a desconectar ahora Miren Voy a desconectar Voy a desconectar este cable Este es el que proviene de atrás Ok Este es el que proviene de atrás Y ahora Voy a conectar Vamos a conectar lo que es Audífonos La salida de audífonos Ahí está Y el extremo Vamos a ponerlo allá Audio in Ok Ahí está ya colocado Aquí enfrente también Eh A ver Bueno Ok Ya lo tenemos ahí Eh Bueno Lo vamos a aprovechar Para De la siguiente manera Ok Vamos a matar dos pájaros De un tino Prácticamente De la forma como Lo acabamos de conectar Por la salida de audífonos Ya Eh Nos va a lanzar La señal de audio Obviamente por enfrente Ya no va a salir por atrás Y El único cable que vamos a utilizar De los que están atrás Es el de línea de entrada El cual nos va a servir Para Eh Capturar Audio Ok Aquí vamos a capturar Audio Vamos a conectar esto Ok Aquí Ahí está Ya tengo aquí conectado Mi equipo móvil Ok Y vamos a entrar a YouTube Déjame abrir más la tomada Ahí está Vamos a entrar a YouTube Ya tenemos un video aquí Ok Vamos a tocar parte de este remix Ok Y lo vamos a grabar en el cassette Ahorita ya que pasa el anuncio Ahí está Ok Entonces Vamos a dejarlo aquí Ya está reproduciendo Ahí está Ah bueno Ahí está El video ahí está corriendo Quítale esto para que se vea mejor Ahí está el video Eh No podemos escuchar el audio todavía Pero Eh Lo que está pasando ahí Lo vamos a A capturar Ok Va en el Segundo 26 27 28 Ok O así Ok Bueno Lo vamos a regresar todo Para que no haya No haya duda Ahí está Ahí está Ahí está empezando a contar otra vez Y Bueno Ya lo vamos a poner a grabar aquí también Una Dos Tres Ahí está Ya como ya está grabando Ya nos permite escuchar el audio Eso que están escuchando Lo está grabando Ahí lo vamos a poner en el escualizador también Ahí le bajamos el volumen del canal derecho Izquierdo Perdón Ahora el derecho Hasta ahí lo vamos a dejar Una pausa Ok Ahí lo pausamos Y vamos a darle stop Ahora rebobinamos Vamos a quitarle la pausa Si está la pausa Te bloquea todos los controles Excepto el de expulsar Quitada la pausa Regresamos Vale Ok Vamos a darle playback Chequen que el video está pausado Ok Ahí se quedó pausado Se quedó pausado al minuto 1.1.13 Ok Ahí tal cual No vamos a desconectar nada Recuerden que estamos aquí por la línea de salida de audífonos Ok Ahora vamos a ya reproducir Reproducir Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal! Estas y suscríbete al canal! Ahí está Hasta ahí Ahí se notaron Si se pudieron dar cuenta casi el final De la grabación se notaron los incrementos De volumen Debido a que efectivamente Yo le había subido más Le había bajado el volumen de un canal Y luego el otro Y al final le dimos un poquito más de volumen Por eso se escuchó más Aumentado el volumen Casi al final de la grabación Vamos a desconectar ahora si ya el equipo Estoy conectado con un cable De audio y video Pero solamente utilice Lo que son las terminales Solamente de audio Aquí está el cable amarillo desconectado Déjame desconectar esto de una vez Ahí está Miren Audio y video Pero solamente usé Blanco y rojo Ok Ok Bueno Pues de esta manera De esta manera Comprobamos y dejamos bien asentado Que la casetera Panasonic Que acabo de mostrar Pues si cumplió Pues si cumplió Con su propósito Es un equipo que ya tiene Prácticamente pues ya Da 3 años para cumplir 50 Y la verdad pues está muy bien Considerando la antigüedad De este equipo Está super bien Está super bien Entonces pues ya Cada 3 Máximo Yéndome muy grande Pues 5 años Los tienen que estar Cambiando Porque pues Ya no te sirven Ok Y no es que no sirvan Sino que Los sistemas operativos Los hace más complejos Para que esos equipos Ya no lo puedan correr Y que tengas que comprar Otro equipo Y a cierto tiempo Compres otro equipo Y así y así Sucesivamente Pero estos equipos Si se pueden dar cuenta Y me gustan O sea Aparte que tienen Una estética Una apariencia Muy especial Fueron hechos Con la idea De durar Por siempre Ok Aquí Podemos comprobarlo Pues 1973 Tiene casi 5 décadas La casetera Y todavía está Funcionando perfectamente Ok Bueno pues Hemos llegado Al final de este video Espero les haya gustado Si es así No se olviden De darle likes De compartir Suscribirse Comentar Y bueno Estaremos subiendo Más material De equipos como estos En la medida de lo posible Saludos a todos Muchas gracias Que estén muy bien Hasta la próxima